Ahí está, güey. Ah, huevo. Me acaban de dar una nueva copia del Elden Ring, mamón. Una... Ahí está. Me acaban de dar una nueva copia del Elden Ring. Ahí está. Me dieron una copia. Copia, mamón. Me dieron una copia del Elden Ring, miren. Salabere. Miren, ¿quieren que me vaya para allá? Mira. ¿Qué hubo, vergas? Una copia anticipada. Mira, los voy a golpear. Güey, ¿qué pedo con las físicas? Están bien, vergas. A ver, ¿quieren que nos vayamos para...? El Isaac dice que... ¿Qué hubo? Para que vean que aquí sí hay contactos a la verga. Para que vean que uno sí tiene palanca aquí con el... ¿Cómo se llama el güey que hizo los Dark Souls?